Hoy en Cinegital.tv platicaremos acerca del Synology DS1819+. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Amés de Cinegital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a empezar a hablar acerca de un nuevo equipo que tenemos que es el DS1819+. de Synology. Quien no conoce este tipo de equipos, Synology básicamente hace equipos que se llaman NAS o Network Attached Storage. Es decir, son dispositivos de almacenamiento en red. Hay de distintos tipos, de distintos tamaños. De hecho, nosotros llevamos ya muchísimos años utilizando equipo de Synology. Hace algunos años muchos de ustedes recordarán que hicimos un programa específico sobre cómo utilizamos el Synology. Y básicamente la idea detrás del Synology es que sea un aparato que esté conectado a la red y que todos los equipos de la oficina, estaciones de edición, computadoras en general, puedan tener acceso a la información que está contenida en ese dispositivo y también a nivel externo porque el Synology nos permite también autorizar el acceso remoto y poder entrar desde fuera de la oficina, ya sea nosotros mismos conectándonos a nuestra oficina vía una VPN o una red privada virtual o dando acceso a los clientes para poder acceder de forma remota a ciertos materiales. Entonces, básicamente así es como estábamos operando. Además de una serie de funciones adicionales, tenemos un respaldo porque teníamos dos equipos. Un equipo principal que teníamos aquí en la oficina y un equipo en otra ubicación geográfica distinta en el cual se hacían respaldos de forma automática. Todas las noches he copiado toda la información de ese equipo al equipo alterno, por si cualquier cosa tenemos un respaldo adicional. Además, este mismo equipo dentro de todas las funciones que tiene nos permite hacer un respaldo de todo lo que está en OneDrive, todo lo que está en Dropbox, en Google Drive, en fin. Entonces, una serie de cosas que hablaremos un poquito más a detalle. Entonces, todo esto nos viene funcionando bastante bien. Lo único que no podíamos hacer era editar directamente desde el Synology. ¿Por qué? Porque obviamente la situación de red con una red Gigabit no es lo suficientemente rápida como para poder editar en tiempo real. Entonces, ¿qué pasó después de todo esto? Las redes de 10 Gigabit, en lugar de ser una red Gigabit, ahora es 10 Gigabit, se volvieron más accesibles. Las tarjetas de 10 Gigabit se pueden conseguir relativamente fácil, ya sea internas para una computadora de escritorio o externas para una laptop. Y existen tarjetas que se les pueden poner a este tipo de dispositivos que nos permiten operar a una velocidad de 10 Gigabit. Entonces, teniendo una velocidad de 10 Gigabit, ya podemos trabajar con la media directamente desde el NAS. Entonces, ahí viene este DS1819 Plus de Synology. Este modelo es un modelo de 8 bahías, es un modelo que tiene un procesador bastante robusto, tiene bastante memoria, es un procesador Intel. Y se le puede poner la tarjeta de 10 Gigabit para poder acceder de forma simultánea entre múltiples equipos para poder editar, ya sea desde Premiere o desde Final Cut o hacer el flujo colaborativo completo desde DaVinci Resolve, incluso esperando la base de datos directamente en el DS1819. Entonces, ¿cuál es la idea? Básicamente, lo que vamos a hacer ahora es tener este DS1819 Plus como un sistema de almacenamiento centralizado para la media, que se va a respaldar en el otro Synology y a su vez va a tener un respaldo adicional en el otro equipo. Entonces, vamos a complementar este flujo de trabajo que teníamos con los Synologies existentes, pero ahora pudiendo editar. Entonces, más o menos cómo funciona y cómo lo configuramos. En primera instancia, como se los comento, el equipo no tiene la tarjeta de 10 Gigabit. Esta se tiene que adquirir de forma adicional. Entonces, hay dos tarjetas disponibles de Synology, una con un puerto y otra con dos puertos. Nosotros decidimos comprarla de dos puertos porque podemos conectarnos ya sea a través de un switch 10 Gigabit o directamente a través de los puertos del equipo. Entonces, con la tarjeta de dos puertos, podemos conectar dos computadoras de forma simultánea a la red 10 Gigabit sin ningún problema. Entonces, lo primero fue elegir qué tarjeta. Nosotros optamos por esta tarjeta. El colocarla en el equipo es muy fácil. Simplemente se quitan unos tornillos de la parte de atrás, se coloca la tarjeta, que es esto que están viendo ustedes aquí, se vuelve a cerrar todo y listo. Entonces, de forma muy simple, tenemos además de los cuatro puertos de red Gigabit que vienen integrados en el equipo, ahora tenemos dos puertos 10 Gigabit. ¿Cómo va a funcionar esto? Para la red normal, para el uso normal, nos vamos a conectar a nuestra red Gigabit para Internet, para todo este tipo de cosas, y a través de los puertos 10 Gigabit vamos a editar. Entonces, podemos tener las dos entradas de forma simultánea. Simplemente se configuran en un rango de IPs distinto para que nosotros podamos mapear, en este caso, la unidad de red a nuestra computadora y editar vía 10 Gigabit. Entonces, el primer punto es ese, poner la tarjeta. Y luego, ¿cómo creamos o cómo operamos en este sentido? Entonces, nosotros lo que decidimos hacer fue crear un RAID con 7 discos. El equipo tiene capacidad para 8, pero decidimos utilizar 7 y ahorita les vamos a explicar por qué. Son 7 discos de 3 terabytes. Son discos Iron Wolf de Seagate y algunos Western Digital Red. Y básicamente lo que hicimos fue combinar en un RAID 5 estos 7 discos. 7 discos de 3 terabytes. Entonces, básicamente, con el RAID 5 lo que hacemos es que combinamos la velocidad de los 7 discos y el espacio de los 7 discos teniendo redundancia. Si uno de esos discos nos falla por cualquier situación, no perdemos nuestra información. Entonces, tenemos la ventaja de la velocidad y aparte, la seguridad de tener el respaldo. Entonces, de esta forma tenemos nuestro arreglo con 7 discos. Básicamente, lo que hacemos con RAID 5 es que perdemos un disco de capacidad. Entonces, por ejemplo, en este caso son 7 discos de 3 terabytes. Teóricamente, tenemos 21 gigas de almacenamiento, pero perdemos un disco para redundancia. Entonces, básicamente, de los 21 terabytes, nos quedan 18 terabytes útiles para almacenamiento. Entonces, tenemos esos 18 terabytes. Ahora, ¿por qué utilizamos 7 y no los 8? Porque en el disco 8 metimos un disco de 1 terabyte SSD que nos sirve de caché. ¿Qué significa esto? ¿Qué hace que los archivos que se están accesando de manera frecuente, vamos a suponer que estamos trabajando en un proyecto y estamos utilizando media de forma continua, toda esta media de forma continua se almacena en caché, que es mucho más rápido que el arreglo de discos y entonces la velocidad que obtenemos es mucho mayor. Entonces, estamos con este arreglo de 7 discos más el disco duro SSD para efectos de caché y de esta forma tenemos la velocidad completa para poder trabajar a través de 10 gigabit directamente en nuestra red. Entonces, básicamente, esa es la configuración general. La próxima semana vamos a enseñarles en particular cómo hacer la configuración para el flujo colaborativo en el caso de Resolve, cómo configurar directamente la base de datos, cómo poder trabajar de forma colaborativa en Premiere, porque se puede utilizar cualquiera de los dos, Premiere o Resolve, y en el caso de quienes tienen Mac, pudiera ser también Final y tener la medida centralizada en un dispositivo como estos. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor visiten la página en www.cinegital.tv. Éramos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós.